La empresa de desarrollo Northway y la editorial Ghost Ship Publishing presentaron hace poco un juego similar a Age of Empires pero situado en la Edad Media, donde se debe crear un ejército y fortificaciones para enfrentar la invasión vikinga, destacando que podremos emplear dinosaurios en la batalla. El título estará disponible en Steam en acceso anticipado, pero aún no cuenta con una fecha definida. Dinolords es el nombre de este nuevo título y es un juego de estrategia en tiempo real donde se debe recolectar recursos, cazar y construir un asentamiento que se debe mejorar para atraer nuevos ciudadanos y reclutas para formar un ejército. Las defensas contarán con un sistema modular y resguardarán una urbe con casas, fábricas y otros inmuebles especializados. En el juego será necesario la construcción inmediata de una muralla para resguardar a la población ante la inminente llegada del enemigo, el cual contará con algunos de los dinosaurios más fuertes que han existido. En la historia del juego, un líder vikingo llamado Eric el Rojo descubre unos huevos congelados en Groenlandia en el siglo X, que luego eclosionan y hacen revivir seres prehistóricos nunca antes vistos en la Tierra, y que luego son llevados a Escandinavia. Estos dinosaurios serán adiestrados y utilizados en combates, sorprendiendo a los habitantes de las islas cuando el rey de Dinamarca decide invadir Inglaterra. El personaje que utilizaremos es Edmund Ironside, un príncipe encargado de proteger el reino, que deberá descubrir cómo enfrentarse a los dinosaurios. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecería mucho que le den like al video y se suscriban. De esa manera me ayudan mucho para poder seguir subiendo contenido. Los espero en un próximo video. Chao.